son capaces de navegar en toda clase de aguas. Ahora vamos a continuar con la siguiente charla a cargo de Boris Cabezas. Don Boris Cabezas nos va a hablar sobre las mujeres construyendo clientes y negocios. Le solicitamos un fuerte aplauso. Un pequeño anuncio que sabemos que es un poco importante para ustedes. Si alguna de ustedes extravió un arete, aquí lo tenemos. Es este que tengo aquí en la mano. Bueno, de todas formas vamos a ponerlo por aquí en caso de que sea de alguna de ustedes. Antes de que comience Don Boris, les vamos a recordar que si ustedes quieren repasar en sus casas estas presentaciones que hemos visto hoy, pueden ingresar a www.ondounet.com. Adelante Don Boris. Gracias Tiana, gracias Andrés. Gracias a todas ustedes por estar acá. También nosotros queremos agradecer así brevemente a todas las instituciones que hacen posible que ustedes puedan estar acá. Desde la persona que las llamó, hasta la persona que está pensando en ustedes, en meterlas en el mall que Katia les habló, que es mujeresyempresas.com. Hasta los consultores que les van a ayudar con asistencia técnica y capacitación. Esto no solo es un evento de hoy, es el inicio de una serie de eventos que lo que buscan es hacer que usted como mujer empresaria se sienta acuerpada. ¿Por qué? Por un banco y una serie de instituciones que ahora están diseñando estrategias y están diseñando productos a la medida de la mujer. Recuerdan que antes casi todo era para los hombres, ¿verdad? Y los tratos eran, si usted no tenía bigote, no podía… Bueno, ahora todo eso cambió. Ahora hay gente especializada en el tema de la mujer empresaria. Y hoy es el inicio, uno de los inicios de los proyectos que el Banco Nacional, en coordinación con UNED, con la Cámara de Comercio, con la Unión Cantonal, con otra serie de instituciones que están aquí representadas, van a estar. Mi charla es una charla más visual que textual. Es decir, yo lo que quiero es que usted disfrute los casos que vamos a ver. Le llamo Grandos Lecciones porque yo extraigo cosas de las cuales todos podemos aprender de personas comunes como usted o como yo. Yo no vengo aquí en un afán de saberlo todo, sino como alguien que se emociona al ver a una persona emprendedora. Le toma una foto, le saca la historia, hace el análisis de qué fue lo que pasó y después ven y se los cuenta a ustedes con emoción. Muchas de las fotos que están acá yo mismo las tomé con mujeres empresarias como ustedes en todo el país. Y entonces, empecemos. Bueno, no sé si usted se acuerda cómo fue que usted inició su empresa, pero probablemente algunas de las palabras que están ahí sean muy familiares para usted. Probablemente algunas de ustedes se devolvieron los peluches con la persona que querían, se separaron. Probablemente usted estuvo desmotivada, sin fuerzas. A algunas personas se les quemó la casa, a otras personas alguien les robó, otras personas cayeron en una de las tantas depresiones y otras personas perdieron un ser. Algunas personas salieron de una enfermedad o algunas no eran empresarias y gastaron el dinero suyo o el de alguien más y quedaron quebradas. Bueno, nosotros lo que hemos visto es que eso es un elemento común a las personas exitosas. ¿Por qué? Porque siempre que encontramos una persona exitosa y le preguntamos cómo fue que inició, nos remite a esta filmina y a otras cosas que no puse por motivos de espacio y tiempo. El tema es que siempre que hay un hecho negativo en la vida de una emprendedora, es momento fértil para cultivar una idea de negocio. El crecimiento de la planta, el qué sembrar y otras cosas, le corresponde a ustedes. Pero si usted le saca provecho, como decía el compañero David de Equilibra en la primera charla, a la situación negativa que pudo haber estado pasando, probablemente usted pueda cultivar alguna planta totalmente distinta a las demás. Lo demás, vamos a verlo en otra perspectiva. Bueno, lo anterior es la situación actual. La emprendedora tuvo un hecho negativo que le hace ver o encontrar nuevas oportunidades. Pero bueno, a todos nos pasan cosas negativas. Son muy pocas las que transforman esa actitud. Aquellas personas que salen del evento negativo son aquellas que se plantean una situación deseada y que dicen, yo estoy acá, pero no quiero estar acá, quiero estar acá. Y se ponen a pensar, ¿cómo hago para llegar de aquí a acá? A ese otro punto nosotros le llamamos situación deseada. La pregunta clave es, ¿cómo llego ahí? Donde quiero, donde me he visto. Si usted tiene una soda y la quiere transformar en una cafetería fina, entonces póngase a pensar, lo que tengo es esto. ¿Cómo llego a este lugar? Escriba todos los pasos que usted quiere y llévelos de uno a uno. No tiene que hacerlos todos a la vez. Bueno, hemos visto varias cosas. Las personas emprendedoras, cuando tienen una empresa, cuando tienen una situación de poder sembrar una semilla, la única manera de que puedan salir adelante es que hagan tres ejercicios. Uno, que descongelen la situación actual y que digan, voy a dejarla ahí. Está bien, me está pasando esto, pero voy a analizarlo de manera inteligente. Dos, que se muevan hacia la situación que quieren. Porque si usted no hace nada, nadie va a hacer nada por usted. Usted es la persona responsable de llegar a la situación deseada. Los demás solo le ayudamos y le empujamos. Pero el esfuerzo diario, el de cada momento, le corresponde a cada uno de ustedes. Y tres, recongelar la nueva situación, empoderarse del tema. Por eso es que Katia siempre en las charlas dice que este tema delito y elita. Y entonces, nosotros lo que queremos es que ustedes sepan que ahora hay grandes recursos, grandes movimientos intelectuales, grandes movimientos de empresarias también, y que no coinciden con el pensamiento del chiquitito. Está bien, si usted lo que quiere es un negocio, una empresita, y seguir siendo la misma persona, sin ningún esfuerzo, año con año, día con día, que pasen diez años y que usted tenga igual la misma cantidad de clientes, el negocio sin marca, no sabe definir precios. Si usted quiere eso, estos proyectos no son para usted, son para la persona que quiere crecer. Levanta la mano, ¿quién se ve distinta en dos años? Excelente, ese es el auditorio que nosotros queremos. Y eso es terreno fértil para cultivar las semillas o las ideas que vemos acá. Bueno, veamos algunas cosas mientras vemos casos. Uno, hemos visto que la mujer tiende a ser flexible y tiene la capacidad de responder rápidamente ante prioridades cambiantes. Ustedes pueden estar con dos teléfonos celulares, conversando con alguien, atendiendo al hijo, atendiendo al marido, si es que tienen, y atendiéndose ustedes mismas. Exacto. Nosotros los hombres no podemos, nosotros tenemos un pensamiento lineal, solo podemos hacer una cosa a la vez. Y tenemos una caja que se llama la caja de la nada. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando nos abruman la cantidad de decisiones, entonces decimos que metemos todo en la caja de nada. Ahora bien, piensa en su marido o en su pareja cuando está viendo televisión y usted le pregunta, ¿qué está haciendo? Y él responde, nada. Entonces, no lo culpen. Nosotros somos así, no tenemos esa habilidad. Pero ustedes sí tienen la habilidad de poder hablar de varias cosas. Esta empresa a mí me gusta mucho, queda en San Pedro, se llama Aromas para el Alma. Tiene una página de internet. Y bueno, ¿qué desarrolla? Bueno, hemos visto que es una de las empresarias a nivel nacional que ha agarrado aspectos de la agricultura y los ha transformado en productos para la belleza, para el estrés, para otro tipo de cosas. Se especializa en crear aromas para terapias. Así se llama la empresa. Bueno, lo interesante de esto es que no es la única a nivel nacional. Yo creo que todas ustedes conocen a alguien que hace champú, cremas. ¿Han visto? El INAH en Cuba enseña esto y por todo el país todo el mundo lo hace. Pero este es uno de los pocos casos que hemos logrado ver que se ha transformado en una presentación tan linda como esta. Cambia el tema, ¿verdad? No es una botella fea como un... que uno pensó que anteriormente era, no sé, de Tronex, de IREX y esto, y lo lavó. No, no, no. Ella, en la parte de cómo verse, que fue la charla anterior de doña Irene, invierte muchísimo. Y actualmente tienen productos como este, que es bozorola de café con aceite de vainilla con raspadura de cáscara de naranja. Cuando usted abre eso, huele tan rico, que este es uno de los productos que en las ferias más se les vende. Vea la presentación, distinta, ¿verdad? Bueno, lección aprendida. Hay que aprender a etiquetar, a vestir y a presentar nuestros productos. Nuestros productos son una pequeña parte de lo que nosotros somos. Y uniendo lo que la compañera Irene Jara dijo en la parte anterior, si usted no viste su producto, pues la gente lo va a ver mal vestido y no lo va a comprar. Y probablemente sea un muy buen producto, pero la imagen vende. Bien, Ivana. Ivana es la marca que creó Ivania Navarro. Ivania está en Zambito de Cotobrus, un lugar bastante lejano, no sé si ustedes lo conocen. Es bastante, bastante lejano. Una de las zonas más lindas del país, pero algunas de las personas que viven ahí hacen así y están en Panamá, hacen así y están en Costa Rica. Ivania tiene una finca, siembra café, pero aparte de eso tiene una habilidad para crear ropa íntima. Ella se sienta en una máquina, vuelve a ver un catálogo y mejora la prenda que está en la revista. ¿Cuál es su problema? Bueno, su problema es que ella no le ponía nombre a su ropa. Y bueno, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Las creaciones que ustedes tienen son como un hijo. ¿Dejarían ustedes un hijo sin nombre? A sus productos hay que ponerle nombre. Si usted no le pone un nombre, ¿cómo se va a diferenciar? ¿Cómo van a saber los otros que es un hijo suyo? Entonces, desde ahí yo les dejo la semilla. Si ella, que está allá, desarrolló marca, que bueno, no me da el chance para enseñar las filminas de ella, solo paso por encima. ¿Por qué ustedes no pueden? Si se supone que en una zona urbana hay muchos más recursos que los que ella pueda tener. Les dejo esa inquietud. Bueno, este caso de Yamilet me gusta muchísimo. Yamilet dice que probablemente ese beso que está recibiendo ese niño sea el único que recibe en el día. ¿Por qué? No porque viva en un lugar agredido ni nada, sino porque probablemente su mamá tenga dos o tres trabajos. Ella es una empresaria que tiene una guardería, es una clienta del Banco Nacional que tiene un préstamo de 50 millones en una zona de purral que colinda con los cuadros. Y su guardería se sostiene de 50 chiquitos que Limas le paga 100 dólares por cada chiquito y de 30 que llegan todos los días. Ahí ellos desayunan, comen, cenan. Y ella les da todo el cariño que ellos merecen. Vean qué bonito lugar. Hasta tiene un centro de internet. Y vean qué linda foto. Entonces, interesantemente este es uno de los casos más bonitos que hemos visto que está operando la agencia de Guadalupe. Es clienta del Banco Nacional. Pero fue una persona que dijo, yo no quiero estar aquí más. Yo quiero salir de aquí y quiero en dos años estar acá. Se animó, gracias a Dios tenía su crédito limpio. Buscó un ejecutivo del Banco Nacional, le contó su sueño. Y bueno, la casa que antes alquilaba ahora la compró y funciona como una guardería. Lo bonito de esta guardería es que la guardería ha hecho que el barrio sea más seguro. Porque muchos de esos chiquitos, hay un asunto mágico con los niños, ¿verdad? Que hace que el lugar no hayan asaltos, no hayan otras cosas. Es un caso de una emprendedora muy bonita. Diseño de Doña Alba, algunas de ustedes las conocen. Doña Alba siempre está en ferias de mujeres. Este es un caso muy interesante de Cartago, de una mujer que tenía un sueño, que se veía en una máquina de coser y que quería ir más allá. Desarrolló su marca y desarrolló una venta por catálogos. Tiene más de 50 vendedoras que andan en la calle con un catálogo vendiendo la ropa. Y ella saca ahora colecciones y ahora ella se ve como una empresaria de moda, no como una costurera. Ahora les digo a ustedes, ¿fue sencillo? No fue sencillo. Cada una de estas prendas que están acá, por ejemplo, puede costar unos 90 mil colones y la vendedora de catálogo se puede ganar la mitad. Pero lo bueno de Doña Alba es que Doña Alba creyó en su sueño y hasta creó una línea de catálogo y desarrolló su marca. Es una de las pymes de Cartago más interesantes que hemos visto. Otra de las cosas que hemos visto de la mujer es que tiende a comprender cómo las decisiones ejecutivas afectan la dinámica humana, tanto dentro de la empresa como afuera en el mercado. Ustedes tienen muy claro el tema del hogar y el tema de la empresa. A nosotros los hombres se nos hace un colocho. Ustedes pueden manejar las dos cosas al mismo tiempo. Eso facilita mucho el hecho de ser una empresaria. Vean estas, por ejemplo, Asociación Comunal de Mujeres Indígenas de la zona de Talamanca. Actualmente este es un caso que incubó la gente del ICA en Talamanca. Están en Chiroles, las que les gusta el fútbol, ahí estaba Benjamín Mayorga. Las que no les gusta el fútbol, pero les gusta la naturaleza, es el lindero del Parque de la Amistad. Si ustedes saben, los Bribris y los Cabécaras tienen el cacao como uno de sus asuntos importantes de cosmovisión. Y esta es una asociación de mujeres indígenas que producen cacao, tienen una tostadora y hacen chocolate. Y ahora actualmente tienen esta marca. Podemos ver acá, hasta se organizaron, hicieron rótulos y los pegaron desde el centro de Limón hasta Chiroles. Y después de eso tenemos, no, no tengo la foto de la otra compañera, pero es un caso muy interesante. Si ellas que están allá, también del otro lado del Parque de la Amistad, del otro lado del Chiripó, no sé si usted iba antes a la frontera, por el lado de Changuinola, por ahí, por el lado de Cixabola, hay un desvío. Si ellas conocen la importancia de guiar a sus clientes y de vestir su producto, ¿cuánto más los que estamos en la ciudad? Bueno, quiere aprender. Esos son los tres pasos que usted tiene que dar en su empresa. Uno, tiene que darle a conocer. Si usted no va a conocer su empresa, entonces, ¿cómo van a llegar sus clientes? Dos, tiene que lograr que le compren una vez. Pero ahí no acaba todo. Tiene que lograr que le sigan comprando. Ahora, si usted no sabe cómo se hace, empiece dándola a conocer. Levante la mano, ¿cuántas de ustedes tienen una tarjeta de presentación? Por lo menos hoy. Qué excelente. ¿Quién ha desarrollado marca? Aquí, levante la mano. Vuelvanse a ver. No son todas. Las que no levantaron la mano saben que tienen que empezar por el hecho de dar a conocer su empresa. Ahora, la mejor recomendación que tenemos las microempresarios, ¿cuál es? No es el comercial ni la tarjeta y eso. Es la recomendación que nuestros clientes satisfechos nos dan. Si usted trata mal a sus clientes, su cliente no solo no va a volver, sino que va a hablar mal de usted. Así que, para dar a conocer una empresa sin tener dinero y ser muy efectivo, primero yo debo de tratar bien a los clientes. Y hay un principio. El cliente solo se acuerda de un hecho. Si lo trataron bien o lo trataron mal. Y lo demás lo olvida. Pero si usted trató mal a un cliente, nunca lo va a olvidar. Si lo trató bien, siempre la va a recordar. Vamos avanzando. Aquí está la de la comita, la foto que faltaba. Estas son las pastas de chocolate. Ella está preparando con la medida y después las empacan, las guardan, les ponen la etiqueta y salen a distribuirlas. Bien, estas son otras emprendedoras. La señora que está aquí es la jefa, la trabajadora social del sector salud. Se llaman NutriPan. Ellas están en un lugar que se llama Filapinar, allá arriba de Cotobrús. También en un lugar donde se ve Panamá. El tema es que producen pan y tienen un producto que se llama NutriPan, que tiene todos los registros sanitarios, todos los registros de marca, absolutamente todos los permisos que cualquier empresa formal debería tener. Y uno dice, si ellas que están ahí los tienen, ¿por qué uno que tiene absolutamente todas las instituciones más cercanas, que con un teléfono o un email o con una visita o una entidad que tenga consultores puede resolver, ¿por qué uno no invierte en eso? Y es muy interesante ver que después de que ellas cocinan, no tienen un carro y el bus más cercano está a dos kilómetros. Salen con sus canastas de pan a montarse en el bus para repartir en todas las pulperías que están. Estas son emprendedoras. Bueno, ella es Margarita Servat. Margarita está en Moravia. ¿A quién le gustan los postres? Levanten la mano. Bueno, ella produce postres. Tiene una marca que se llama Servat. Si a usted le gusta la leche asada o le gusta la causa limeña, es ella la que la produce. Es una empresaria peruana. Vean que interesante, viene de Perú. Posiblemente uno de los países que más le cuesta tener legalidad en Costa Rica. Y ella tiene todos sus papeles legales. Ella está en Moravia, está en este lugar que se llama La Alondra. Produce en su casa y distribuye los postres en un carrito. Si a usted le gustan los postres de Becker, ella es la competencia de Becker. Actualmente nosotros estamos ayudándola porque lo que le falta es el permiso sanitario, que no se lo dan porque ella produce en la casa. Y la municipalidad no de Leal, por el uso de suelo, que es residencial, no le pueden dar el permiso de salud. Y estamos acuerpándola porque un regidor va a levantar la mano para meter una moción para que en Moravia las empresarias como ella puedan tener un periodo de gracia. Pero ella está haciendo lo que debe, vean la sonrisa que tiene. Bueno, son de las visitas técnicas más bonitas porque siempre le dan a uno postres. Bueno, vean a Lidia Palmer Lewis. Excelente, ese es un pleito bueno entre la Alondra y Chile de Perro, entre los dos. Bueno, Lidia Palmer Lewis está en Puerto Viejo. Ella es, como bien lo ven, es negra, nacida ahí y ella rescata sus raíces. Su sitio es el sitio donde se come más rico en Puerto Viejo. Si usted quiere un rice and beans o quiere una langosta como la que está acá, vaya donde Lidia Palmer. Este es el restaurante que tiene. Si ustedes ven, mantiene algunos de los aspectos interesantes de las casas victorianas de Limón. Exacto, comer ahí es de lo más rico. Y ella lo que quiere es que la gente, pues, viva una experiencia. Pero vean qué interesante, hasta tiene camisetas, tiene su marca desarrollada, tiene un montón de cosas. Ella sí solo le tenía miedo a este tema de internet y en eso estamos trabajando, en ayudarle a cobrar por tarjeta de crédito. Veamos otro caso interesante. Eva Dixon. Eva Dixon está en Cagüita. No sé si la ven, pero está en silla de ruedas. ¿La ven? Bueno, pero esa señora, con su teléfono, con una extensión que mide como 20 metros, trata siempre de llenar su hotelito de clientes. Y ella está todos los días pulseándole. Ella sabe que si no hay clientes en Cagüita, ella los atrae con el teléfono. Así que, de los tres idiomas que habla, el que menos habla es español. Habla inglés, habla francés y habla, por supuesto, el patoá. Pero el tema es que ella, cuando uno llega, lo trata tan bien que no dan ganas de irse de Cagüita. Y me da mucho ánimo visitarla siempre porque, interesantemente, aunque está en silla de ruedas, siempre tiene una sonrisa como la que tiene ahí. Lo recibe a uno con un queque de melón, con un agua de estas de, un té de, no recuerdo, de Jamaica, exactamente. Muy bien. Bueno, ¿quiere elevar las ventas en su empresa? Vamos avanzando ya. Uno, apunte. Usted va a llegar a su casa y va a hacer lo siguiente. Va a tratar de aumentar el uso en los clientes que ya tiene. Usted debe tener un montón de clientes que están en su empresa todos los días, que llegan, la llaman y que le hacen un pedido. Trate con esos clientes de venderle una unidad más. Si usted logra, con los clientes que tiene, venderle una unidad más, sus ventas ya pueden aumentar de una manera exagerada. Lo que pasa es que nos acostumbramos a no enseñar nuestro producto. Probablemente, si usted tiene una tienda, está en una caja guardada. Si usted crea otros servicios, nunca se los comunica. Aprenda que los clientes que usted tiene, usted tiene que venderles más. Trate bajándole el precio, ofreciéndole más, ofreciéndole más servicio, pero trate esta misma semana de venderle más a los clientes que usted tiene. Dos, probablemente debe haber una empresa grande que tenga un mercado muy bueno. Trate de ver, poco a poco, cómo se ganan a usted los clientes de esa empresa grande. Usted tiene una ventaja. Probablemente no tenga tanto dinero, no tenga tanta experiencia y no tenga tantos recursos, pero tiene mucho tiempo con su cliente. Así que invierta con él y aproveche la posibilidad que da una PyME de ser una empresa flexible. Las empresas grandes les cuesta mucho hacer cambios, pero ustedes con una llamadita hacen un cambio. ¿Verdad que sí? Ok. Y tres, la que me parece más interesante. Atraiga siempre clientes no habituales. Piense en un cliente nuevo en el cual no ha pensado o piense en un uso distinto para el mismo cliente que usted tiene del producto que usted tiene. Si usted suma esas tres estrategias, habitualmente sus ventas deberían de crecer. Si no sabe cómo hacerlo, es muy sencillo. Busque 10 actividades para esta, 10 actividades para esta, 10 actividades para esta. Póngala en una hoja, póngalas de mayor a menor y haga que todos los días avance en esa lista. ¿Está bien? Muy bien. Doña Lorena. Doña Lorena hace chileras, también está en Cotobrus. Son de las chileras más lindas. Probablemente la etiqueta no sea tan linda, pero esta etiqueta aporta todos los permisos. Y yo nunca había visto una chilera tan bonita, de colores, bien presentadita. Y bueno, las empresarias de ahí tienen línea directa hacia Panamá. Pero les voy a contar algo a ustedes. Probablemente ustedes digan, ah, sí, en Panamá. Esa señora no sabe leer y no sabe escribir. Y aún así tiene 25 años de ser una empresaria en el tema agrícola y ahora con el tema de chileras. Si ella puede, ustedes también pueden. Veamos este caso. Caguita, no sé si la conocen. Bueno, la mamá de Rita Slack. Ella fue la emprendedora del patí en Caguita. La sucesión de su empresa la tiene ahora del Rita Jackson. El Rita Jackson ahora está muy enferma. Pero sigue siendo la persona que conserva la tradición del patí. Interesantemente, ella no solo es buena produciendo, sino que ha encontrado una técnica buenísima para vender el patí. Todos los días cuando el patí está caliente, sus tres hijas con trenza se vienen para acá y le dicen a los turistas, lleve, lleve, es el último patí. Y claro, yo estaba ahí de turista, ¿verdad? Yo los compré todos, ¿verdad? A los 10 minutos venían de nuevo la bandeja y así pasaron todo el día, ¿verdad? Pero fue su manera de promover las ventas. Uno tiene que pellizcarse. Bueno, este caso es muy interesante. No sé si ustedes ven que hay un stand de manzatea afuera. Este es un caso que está en Guatuzo. Es una familia que produce pinolillo. La mayoría de las empresas tienen un problema en la parte de comercialización. Son muy buenas produciendo, pero son pésimas comercializando. La buena noticia es que en el caso de ellos, que no les da el cuerpo para llegar a San José, ahora lograron convencer a Manzate que Manzatea les produzca la parte de esta de comercialización. Así que probablemente vayan a ver ustedes a este pinolillo distribuido por todo lado. Si lo ven, cómprenlo, porque están ayudando a una pyme, a alguien como ustedes, que gracias a Dios encontró una manera de salir adelante. Bien, otra de las cosas es que la mujer tiende a comunicarse con la empatía apropiada y requerida para inspirar cooperación y para lograr una acción efectiva, incluso en ambientes donde reine una gran confusión. Ustedes son buenísimas para manejar el caos. Siempre son exitosas. Nosotros los hombres nos abrumamos y tenemos que parar. Pero ustedes, mis respetos, porque como empresarias manifiestan una serie de características que hacen que sus empresas sean efectivas. ¿Dónde hemos visto que fallan? En que no se la creen, en que siempre siguen pensando que es el hombre el que puede. Y es todo lo contrario. Ustedes tienen características que las hacen buenas. Cafetería orgánica. Bueno, esta cafetería tiene algo interesante. Si ustedes ven aquí hay uno, dos carros. Esto queda en Tarbaca. Son 36 familias que están asociadas para producir café orgánico y lo exportan. Pero ellos aprendieron algo, que aunque tienen el mejor café y la cafetería más linda, a mi juicio, si usted sube Tarbaca, por ahí se la encuentra, es que si a las 10 de la mañana no ha entrado ningún carro, ellos bajan al parqueo del personal y suben sus carros. Si usted está en comidas y no le llegan clientes, lo que tiene que hacer es promover el consumo. ¿Entrarían ustedes a un restaurante que no tenga carros parqueados? Entonces, cuando ellos sacan sus carros y los ponen al frente, se empieza a llenar el parqueo, entonces los llevan a otro lado. Las pulseras de Cotobrús. Bueno, en la parte de Cotobrús, el tema del café es un tema que causa, a veces están bien, a veces están mal. Pero un grupo de mujeres, 300 para ser exactos, se asociaron con una hacienda y empezaron a crear pulseras de café y collares de café. Estas pulseras que están aquí, antes en una bolsa de 460 gramos, de medio kilo, que le costaba uno 2.000, 3.000 colones, ellas logran sacar 115 de estas y las exportan a 15 dólares. Traten de ver el hecho. Ahora hay un gringo, un chino, un europeo que la anda y que cree que es más guapo solo por andar una pulsera de café. Pero el tema es que está sosteniendo el trabajo de 300 mujeres de una zona muy pobre donde no hay trabajo. Entonces, el tema aquí es, uno siempre tiene que buscar una manera distinta de cómo encontrar una... Esa es una historia de una vaca que les quería contar, pero ya no me da chance, solo piensen que... Sí, pasemos. En este caso, este caso ya para darle el espacio al otro compañero, es un coco con etiqueta. ¿A quién se le iba a ocurrir tener un coco con etiqueta? Se llaman coco frizz. Son dos personas que después de los 45 años ya no encontraron trabajo y tuvieron que ver qué hacían, porque tenían un montón de problemas y los recibos había que pagarlos y los hijos había que mandarlos a estudiar y había que comprar, pero el mercado ya no los estaba contratando, aunque tenían un alto nivel intelectual. Y entonces se pusieron a pensar, si el sistema no nos absorbe, vamos a crear un propio sistema y crear un coco frizz. El coco va acompañado de una pajilla de bambú. Lo bonito es ver en una universidad o en un hotel, ver a alguien con una Coca-Cola acá y a alguien con un coco frizz acá, porque está haciendo realidad el sueño de dos personas que quieren salir adelante. Veamos otra más. Si usted es de Poas, probablemente conozca a Doña Edith. Doña Edith es la líder de la Asociación de Mujeres Empresarias de la zona de Poas. Ya es una adulta mayor. Probablemente el empaque no sean tan bonitos como esto, pero la calidad de esos productos merece que Correos la haya incubado y que algunas de esas cremas ya hayan sido exportadas. Si ella puede exportar, usted también puede. Veamos otros por acá. Este caso, Sinia, eso está fresquito, eso tiene menos de un mes. Hace más o menos, tres meses más o menos, no, unos cuatro meses, Katia y otros compañeros estuvimos en San Vito de Cotobrus. Estábamos haciendo un curso como este y una señora tocó la puerta para vender empanadas y vender bizcochos y otras cosas. Y entonces entró y, bueno, eran tan buenos que compramos, pero la invitamos a quedarse en el curso. Tres meses después, el Banco Nacional le está entregando una tarjeta BN Empresaria. Entonces, vean qué interesante. O sea, el tema es que nunca habían habido tan buenas oportunidades para el tema de ser empresaria como las hay ahora. Pero nosotros solo podemos poner la oportunidad. A usted le toca aprovecharla. Si usted decide seguir siendo la misma empresaria del mismo tamaño, no pasa nada ni de este lado, pero de ese lado tampoco va a pasar nada. Usted se va a levantar todos los días con el sueño de ser emprendedora y a medias. Nosotros lo que le retamos es que usted se la crea. Si nosotros estamos creyendo en ustedes y usted en realidad quiere crecer, hágalo. Este es el momento. Tres noticias buenas para el tema de mujer. Uno, el hecho de que las mujeres pudieran votar después del 1948. Eso ha sido una gran bendición. Dos, que tengamos una presidenta mujer. Eso es increíble, ¿verdad? Y tres, que el banco más grande de Centroamérica, que siempre había sido de los hombres, que en el salón donde están los expresidentes todos tienen bigote, ahora tenga una dirección de banca de mujer, con servicios puestos a ustedes a intereses más bajos y productos especializados. ¿Para qué? Para que usted financie su empresa. No para quitarle a usted su dinero, no, sino para que usted tenga una herramienta de financiamiento para que pueda crecer. Así que aprovechen el tema. Yo finalizo nada más diciéndoles a ustedes cómo hacer mercadeo de su empresa. Uno, ubique a sus clientes. Dos, si usted no sabe quiénes son sus clientes, cuando las ventas se le bajen no va a poder hacer nada. Ubique a sus clientes, sepa quiénes son. Si usted no sabe quiénes son sus clientes, ellos no van a saber quiénes son usted. A eso se le llama segmentación. Busque por lo menos tres grupos de clientes al cual vender y haga tratos con ellos. Si otros distintos llegan, véndales, pero no gaste energía tratando de satisfacer todos los gustos de un mercado porque nadie puede hacer eso. Dos, investigue todo acerca de sus clientes y trate de modificar su producto a la necesidad de esos clientes. Tres, aplique lo aprendido en una buena estrategia. Una estrategia es algo sencillo como decir voy hasta acá y voy de este modo. Y cuatro, mide los resultados y redefine estrategias. Esto es algo de todos los días. Cuando usted lo hace, ya tiene que volverlo a hacer. Bien, muchísimas gracias, me despido. Espero que algunos tips de estos le sirvan y le doy el paso a los compañeros. Muchas gracias a Boris Cabezas por este tiempo y los consejos. Le recordamos que dentro de pronto, todavía falta una charla, cuando estemos concluyendo, estaremos realizando unos obsequios, entregando de parte de Editorial Pearson y así también de Manzate, para que no se nos vaya. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a don Ignacio Navarrete. Él nos va a hablar sobre la estrategia integral de la mujer y el negocio. Lo escuchamos. Buenos días. Bueno, vamos a cerrar en realidad toda la sesión de hoy, un poco mi proceso y lo que me correspondía a mí era trabajar un poco el tema de la síntesis, de todo lo compartido por los colegas y las personas que han participado. Eso de alguna forma es medio complejo, en términos de que de alguna manera ha sido muy rico, se ha visto mucho, y el tema en esto es un tema muy concreto. ¿Qué de esto nosotros vamos a aplicar? Lo que nosotros lo apliquemos, eso lo habremos aprendido. Lo que nosotros no apliquemos es un proceso natural en donde muchas de las cosas, por más interesantes que sean, si no lo llevamos a la práctica, ahí se quedó. Bueno, desde ese punto de vista, esto es, a ver cómo nos va. Se supone que con este, ok. Aquí hay una primera cuestión que nosotros quisiéramos plantear, dentro de lo que planteábamos, que es justamente lo que estaba comentando ahora Boris en la charla anterior, y es justamente, quien quiera conseguir algo que nunca ha tenido, tendrá que hacer algo que nunca ha hecho. De alguna forma, nosotros tendemos a vernos a nosotros mismos justamente como personas fijas, y nosotros no somos la misma persona. Nosotros cambiamos, nos transformamos, tenemos un proceso donde vamos creciendo y vamos aprendiendo. Nadie es la misma persona después de que hizo algo. Cuando hizo algo que nunca había hecho, cambió. Aprendió algo nuevo que ya lo hace diferente. Y yo rescataba esta foto, en realidad, porque esta foto es una foto única en el mundo. O sea, yo no sé si ustedes, muchos conocen esta foto, de dónde salió, pero esto es una foto donde, si ven un puntito blanquito que está abajo de donde está el corazón de Banca Mujer, ¿lo ven ahí? Ok. Esta foto fue sacada por el Voyager, que es una nave espacial, una sonda que envió la NASA hace muchísimos años, o sea, esa foto ya tiene 12 años, y fue lanzada justamente para pasar el sistema estelar, o sea, de alguna manera el sistema solar, perdón. Entonces, esa foto que nosotros estamos viendo, aquel puntito que está allá abajo, es justo la Tierra. Ese puntito es donde está todo lo que nosotros conocemos, todo donde están todos nuestros cariños, todas nuestras ansiedades, nuestras luchas, nuestras aspiraciones, nuestros seres queridos, todo lo que hemos vivido y que han vivido durante cientos de años el ser humano, está en ese puntito, que es la Tierra. Cuando la nave pasaba justamente Saturno y estaba saliendo del sistema solar, fue cuando sacó esa foto, y no existe ninguna foto de la Tierra más lejana que esa. Esa foto nos muestra justamente cómo el ser humano puede generar muchísimas cosas, pero para hacer esas cosas implica cambiar. Y eso nos lo dice justamente, a ver, perdón, a ver si me va bien, justamente lo que nos planteaba Alvin Toffler. Alvin Toffler nos dice que justamente el analfabeto del siglo XXI ya no va a ser el que no sepa leer y escribir. El analfabeto del siglo XXI va a ser el que no aprenda a aprender. Aquella persona que no esté dispuesta todos los días a aprender algo nuevo, todos los días a tener una nueva apertura, una nueva posibilidad, un nuevo reto, un nuevo elemento que pueda agregar a su vida, esa persona va a tener problemas ni siquiera para plantear estrategias, para cualquier cosa. Vivimos en un mundo que de tanto cambio que ya nosotros no podemos decir, no sé, podemos decir, por ahora. Pero nadie puede darse el lujo de decir, computación no, ¿cómo que no? Tendremos que manejar computación porque en muy corto plazo muchas de las grandes negocios se van a manejar por informática y se van a manejar por la red. Y así será. Desde ese punto de vista es justamente que entonces vamos a plantear toda una serie de claves para ver cómo nos planteamos justamente como estrategias concretas en las cuales vamos a... Son algunos elementos estratégicos, lo que vamos a hacer es rescatar algunas claves de lo que hay que hacer, pero también vamos a rescatar algunas claves de lo que no hay que hacer. Uno tiene que aprender de todo. En realidad hay gente que habla de experiencias negativas. Las experiencias negativas no existen, existen las vivencias negativas. Porque cuando una vivencia negativa yo aprendo de ella, ya se convierte en una experiencia positiva, porque aprendí. Entonces lo importante en esto es estar claro de que uno tiene que aprender en todos los casos. Entonces cuando... La primera clave es una empresa comunica en todo lo que hace. Todo lo que yo hago comunica. Si ustedes están haciendo una empresa, ya están planteándose un negocio, ya están comunicando. Entonces si ustedes hacen una tarjeta de mala calidad, esa es su empresa. Si ustedes hacen un producto más o menos... Este no me quedó bonito, pero ya le va a salir... La próxima le manda uno lindo. Sí, pero ya está dando una impresión que no es exacta. O sea, cuando uno dice algo, siempre dice algo y también no dice algo que la gente lo entiende. Yo puedo venir aquí y dar toda la charla, sentarme aquí y decirle, bueno, vamos a tener una charla muy dinámica. Pero mi cuerpo dice todo lo contrario. Eso mismo pasa uno con las empresas. Todo lo que nosotros hacemos, dice. Todo lo que nosotros hacemos, comunica. Entonces no se vale no tener mucho cuidado y mucha prolijidad, mucha pulcritud en lo que uno hace. Además, en muchos casos, pareciera que tuviéramos una empresa clandestina. Es como cuando uno estaba carajillo en el colegio y decía, ahí va mi novia, solo que ella no lo sabe. Bueno, esto es igual. Ahí va mi cliente, solo que él no me conoce. Entonces no es tu cliente. Ok, ¿cómo vas a llegar a hacer negocios si no los comunicás? Tenemos que ver cómo lo hacemos. Ok, perdón, clave dos. Cuando se crea una empresa, se crea una marca. En el momento que nosotros estamos creando empresa, ya estamos creando marca. Podemos hacerle ajustes, podemos hacerle mejoras. Sí, pero ya de alguna manera tenemos que estar claros en qué vamos a hacer. Cuando una nave espacial está planificada para salir hacia el espacio y hay mal clima, no esperan que pase el temporal y dicen, ahorita se va. No. Se alista para que salga cuando tenga exactamente las mismas condiciones que iba a tener en el minuto que iban a salir. ¿Por qué? Porque si la sacan, lo mandan en cualquier momento, entonces cuesta mucho esfuerzo después ponerse a redirigirla para que vaya a donde quiere ir. No, de una vez tiene que ir con la imagen clara de a dónde va. Y así tiene que salir. Entonces, si no estamos listos, mejor damos un ratito y salimos cuando haya que salir a hacer las cosas a la carrera. ¿Por qué? Eso nos va a poner en una problemática mayor. Entonces, no es que tienen que tener muchísimos preparativos. No. Pero tengamos las condiciones mínimas para hacerlo bien. Una empresa debe conocer su cliente más allá de que compre su producto o no. Nosotros tenemos que ser expertos. Tenemos que ser expertos en lo que nosotros hacemos. Expertas, perdón. Expertas en lo que hacemos. Pero también tenemos que ser expertas en el cliente o en el potencial cliente para el que estamos trabajando. ¿A dónde lo queremos dirigir? ¿Qué necesidad vamos a satisfacer? ¿Qué vamos a resolver? Eso para nosotros es fundamental. Cuatro, el alineamiento estratégico de una empresa es parte de su esencia. Ahora preguntaban justamente, ¿todas se imaginan en una mejor condición dentro de dos años? Excelente. Eso es importante. Pero todo tiene que imaginarse de mejor forma dentro de dos años. Todo tiene que estar alineado con eso. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que enviar un mensaje claro de lo que queremos. Las empresas exitosas y en general cualquier cosa exitosa en la vida tiene una característica y es que justamente todo está alineado. Para nosotros eso debe ser fundamental. Finalmente, una empresa debe pensarse en corto y mediano plazo para consolidarse a futuro. Normalmente uno tiende a decir, bueno, ¿cómo te imaginás dentro de dos años con plata? Sí, pero eso es un resultado. ¿Cómo te imaginás haciendo qué para tener plata? Porque si vos no te imaginás creciendo, cambiando, evolucionando, transformándote, va a ser muy difícil que vos puedas hacer todos esos pasos. De alguna manera uno tiene que visualizarse dando esos pasos, porque eso es lo que va a ser la diferencia. ¿Ok? De alguna manera, todas las empresas pequeñas y medianas tienen una característica. Y es que de alguna manera nosotros tenemos ventajas. Esas ventajas hay que aprovecharlas. Así como decía Boris Cabezas ahora en tema de las ventajas de ser mujer, que seguramente las tiene y a otros niveles tendrá otras que son desventajas, de alguna forma nosotros también como pequeña y mediana empresa tenemos que visualizarnos aprovechando las cosas que tenemos a favor. Entonces decimos, somos mucho más personales que las compañías grandes. Bueno, pero eso se tiene que sentir. O sea, si yo voy a atender a un cliente y no le voy a dar un trato personalizado, ¿de qué me sirve entonces ser una pequeña empresa? Nosotros tenemos que aprender a conocer al cliente. Tenemos que aprender a saber qué es lo que quiere. Tenemos que escucharlo. Tenemos que ver cómo nos acomodamos a él. Entonces ahí estamos aprovechando una ventaja. Establecen un foco y sorprenden a su mercado. Claro que sí, porque vos tenés la posibilidad de hacer algo exactamente a la medida de un cliente como no lo puede hacer una empresa grande, que a veces trabaja para mercados mucho más grandes. Tres, proximidad como una gran ventaja. En general uno tiene que ver qué aprovecha y qué tiene a su favor. Hay cosas que uno no puede competir y tiene que estar muy claro en eso. Lamentablemente por el tiempo no podemos poner ejemplos, pero yo les digo como hay muchas empresas que justamente lo que aprovechan es decir, bueno, yo voy a competir en este nicho, en este segmento, en este espacio, porque aquí yo tengo ventajas que la empresa grande no tiene. Ahí es donde hay que estar. Y tenés la posibilidad de ir a un mercado más grande. No vayas. No vayas hasta que estés seguro que cuando vas a dar ese paso, estás en condiciones de poder responder a esas condiciones competitivas. Pueden ser más flexibles y versátiles. La empresa pequeña y mediana puede ser mucho más versátil, pero eso significa que tiene que ser mucho más sensible, tener mucha más capacidad para oír la necesidad del cliente. Finalmente, pueden crear estrategias especializadas. Nosotros tenemos esa posibilidad de desarrollar algo totalmente distinto, y eso vale. Entonces, tenemos entonces algunos errores que cometieron otros y que no se deben de cometer. Otros y otras. Nosotros podemos manejarnos con una condición positiva en términos de decir nosotros nos va a ir muy bien y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y vamos a salir adelante. Y eso vale. Pero tenemos que estar claros que no es suficiente. Muchas veces uno hace un montón de cosas en la vida y no son condiciones suficientes. Son condiciones necesarias para tener éxito, pero no son suficientes. Hay que hacer algo más siempre para lograr eso. Eso es un concepto que se usa en lógica y funciona en la vida. Entonces, hay un montón de condiciones que tiene que tener si quiere lograr eso. Entonces, bueno, quiero hacer un negocio de comida. Tendré que tener permiso de salud, permiso municipal, tendré que tener un producto que sea apetitoso, que sea sabroso, que tenga un buen precio, que esté a disposición de la gente. Pero, ok, y si me lavo las manos, ¿venderé más? No, pero ayuda. O sea, lavate las manos. Y si hago tal cosa, ¿venderé más? No sabemos, pero ayuda. Todo ayuda. ¿Cuándo haces lo suficiente para que haya una condición de éxito? Eso sería muy lindo poder escribirlo, pero en general, en nuestro negocio, no es una ciencia exacta. Lo empresarial no es como tal. Vos podés ir a la universidad y sacar un título de bellas artes, pero nunca te van a dar un título de artista. Vos podés ir y sacar un título de filólogo o de lingüista, pero no te van a dar un título de escritor. Igual pasa con el empresario. Podrás estudiar muchísimo de administración, pero empresario es el emprendedor, o perdón, empresaria es la emprendedora que se imaginó un negocio donde nadie más lo vio. Y entró a decir, ay, mira, si yo pongo en esta esquina una pulpería y podría resultar, porque la gente que viene, y voy a vender esto y voy a vender lo otro. Eso es algo que en general la gente común y corriente no lo hace. Lo hace el emprendedor, lo hace la emprendedora, la persona que visualiza otra cosa. Entonces, nosotros no podemos pensar, porque eso sería un error, que todas las ideas buenas son novedosas. Nosotros tenemos, está muy bien que uno produzca muchas ideas, pero tiene que estar claro que eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Volvemos a lo mismo. Puede ser que la idea sea una buena idea, sea bonita, sea atractiva, pero no sea suficiente, porque en realidad tiene otras razones o otras implicaciones donde el consumidor, el usuario, el cliente no va a llegar a comprarlo por lo que fuera. Y eso pasa muchas veces. Ideas muy lindas que no son aplicables. Creer que todo está inventado, pasa igual. Gente que cree que como se me ocurrió una idea, que ya a alguien se le ocurrió, ya no funciona. ¿Y por qué no? Si uno puede hacer una forma distinta de hacerla. Cuando uno habla de servicio al cliente, uno dice, servicio al cliente es la cosa más ordinaria y común y corriente que puede haber. Entonces, o sea, ¿por qué es tan importante el servicio al cliente? Porque lo extraordinario está en la forma en que lo hace cada persona. No hay dos veces iguales, no hay dos atenciones iguales. Y qué lindo cuando uno llega y se siente que lo atendieron especial. Ok. Esa condición la da la persona. Y esa condición, cada uno de nosotros, y de nosotras, perdón, podemos construir un negocio que sea totalmente diferente. Ok. Igualmente, creer que el producto se venderá solo es lo más común. En otra época, eso era posible porque vivíamos en un mundo donde la gente demandaba muchas cosas que la oferta no podía entregar, que no había. Hoy en día, vivimos en una sociedad de consumo tal que las posibilidades de consumo son tan enormes que si tu producto es bueno y el cliente no lo sabe, nunca vas a salir adelante. Es más, eso es tan clave que si ustedes se fijan, en San José, por ejemplo, ha habido más de una cadena de restaurantes, por ejemplo, que ha dicho sándwiches gratis con la compra de una Coca-Cola. ¿Y por qué? Porque la gente ni siquiera va a probar sus sándwiches porque ya hay otras sándwicherías que ya venden y ya la gente ni siquiera va a probar uno nuevo. Entonces, eso los obliga a agarrar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Gente que saca un catering y lo primero que tiene que hacer es decir, vamos a hacer una degustación porque si la gente no prueba tu producto y no ve lo que vos tenés, ¿de qué estás hablando? Hoy en día la gente tiene que oler, tocar, medir, sentir, vivir un producto para que realmente eso pueda llegar. Entonces, ¿qué vas a hacer para venderlo? No sé, pero no es suficiente con que sea bueno. No se vende solo hoy en día, creo que nada. Creer que ser el primer jugador te llevará al éxito. Eso es un error que mucha gente comete. Porque, bueno, el problema es, como dice el dicho, no hay que ser solo el primero sino hay que saber llegar. Si vos llegas con un nuevo producto pero no tenés la oportunidad de llegar a mucha gente, corres el riesgo que te lo copien. Corres el riesgo de que alguien más grande venga y te lo saque con mejor condición y más rápido. Y entonces, eso se da muchas veces lamentablemente. Por eso hay que estar muy claro que esos son errores que nosotros no debemos de cometer. Ok. Considerar que es suficiente una pequeña innovación. En realidad, nosotros vivimos en un mundo que está tan cambiante que nuestros clientes cada día exigen más. La gente cada día está menos dispuesta a aceptar lo mismo que aceptaba antes. Y uno lo ve en un montón de lados. O sea, yo no sé, o sea, en general uno lo ve en muchas cosas y las mujeres en ese sentido tienen una cuestión a favor. Son mucho mejor clientas que los, que son mucho mejores consumidores que los varones. Yo lo veo que voy a una zapatería y al segundo o tercer par de zapatos ya me da como lástima y digo, está bien, perfecto, este me lo llevo. En cambio, veo a mi esposa que llega, baja toda la zapatería entera y dice, no, gracias. Y se va. Y yo digo, ay, qué vergüenza, pobrecilla. Ok. Y eso pasa. Dicen los antropólogos que es porque las mujeres eran recolectoras, porque en otra época tenían otra cosa. las posibilidades, en cambio el hombre era cazador y está como apurado. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que de alguna manera si uno quiere ser un buen empresario tiene que saber ser un buen cliente. A veces no lo somos. La vez pasada íbamos a San Carlos, pasamos un segundito a una cafetería a desayunar, íbamos a dar una charla de Procomer y justo paramos a desayunar y entonces éramos tres varones, los tres comimos y nos fuimos. Y cuando íbamos llegando al carro los tres dijimos lo mismo, qué porquería de café. Pero ninguno se quejó. Ninguno reclamó, pero ninguno va a volver ahí. Más bien, no le dimos ni la oportunidad de que pudieran mejorar eso. Es más, el chofer dijo, seguro se le fue la zapatilla del recolector de café, pero era porque era intomable esa cochinada. Bueno, de alguna manera eso es una problemática que cada quien tendrá que ver. Finalmente, tenemos como los últimos errores que no se deben de cometer, trabajar en equipo. De alguna manera nosotros vivimos en una sociedad que es altamente individualista. La sociedad de hoy en día es una sociedad que tiene esa característica, la sociedad costarricense quizás se marca más y además tenemos una influencia de una sociedad más grande todavía que en su forma, por lo menos en su discurso, es individualista. Y muchos negocios hoy en día están en función del encadenamiento, están en el trabajo en equipo, están en el trabajo colectivo, están en el desarrollo de una propuesta que a veces no pasa por una persona sino por muchas personas. De alguna forma, no todo es competencia, a veces es colaboración y eso es muy importante. Bueno, desde ahí justamente es que nosotros tenemos que estar claros en eso. Por ejemplo, en la UNED aquí nosotros dentro de lo que es la dirección de extensión trabajamos en el programa de gestión local con una parte específica que es con trabajo en equipo a nivel de lo que es el técnico en gestión local y uno lo ve. A veces tenemos grandes dificultades para coordinar, para conversar, para ponernos de acuerdo, para desarrollar un proyecto en colectivo. Un proceso de construir una empresa no necesariamente es un proceso egoísta, todo lo contrario. Muchas veces es un proceso que cada vez necesita más interdependencia y más participación de otras gentes. Perdón, Olga. Eso es una realidad y de alguna forma nosotros nos enfrentamos a una condición ahora de que nosotros lo que tenemos que construir quizás en un primer momento sea un negocio, pero nosotros tendremos que construir empresa y no es lo mismo. Construir empresa implica también empezar a especializar, implica también empezar a hacer mucha gente distintas cosas. Eso es lo que es el trabajo en equipo. un equipo es distintas personas yendo hacia una misma meta haciendo distintas cosas. O sea, todos van por un mismo objetivo, pero cada quien hace algo diferente. Si no es un grupo, nada más. ¿Ok? Finalmente, hay dos cosas que en esto son pecado mortal. Una, que se las sabe todas. Todo lo que nosotros le hemos planteado hoy aquí y todo lo que hemos tratado de compartir en términos de la definición de una estrategia y en términos de mejoras para lo que son en la empresa. En realidad, son elementos que ojalá les puedan ser de utilidad, pero con honestidad. En realidad, eso son recomendaciones, son propuestas que cada quien de ustedes tendrá que probar. El que no tenga la humildad para poder comprender que lo que ha hecho pasa por hacer las cosas bien y por tener muchos otros factores externos que a veces ayudan, los amigos ayudan, la comunidad ayuda, ¿cómo se llama? Las condiciones ayudan, se dan justamente eso que dicen a veces que se juntó el hambre con las ganas de comer y tuviste buena suerte y te ayudó. Bueno, todo eso colabora, pero será muy importante en todo caso es justamente tener la humildad de decir no puedo creer yo que me las sé todas. Siempre hay que estar en disposición de aprender. No estar abierto al cambio. Aquella persona que justamente no está con esa apertura va a tener dificultades. Nosotros vivimos en un mundo donde todo el mundo dice no, pero si yo estoy a favor del cambio. Cambien, cambien. Claro, siempre creen que cambiar pero que cambien los demás. No, es cómo cambio yo, no cómo cambian los otros. Eso es la parte que de alguna manera nosotros tenemos que plantear y tenemos que tener muy claro qué queremos hacer. Entonces, finalmente, hay dos elementos que son que nosotros no nos podemos dar el lujo de no saber. uno es no tener idea de los números de la empresa o no saber interpretarlos. Ustedes podrán decir ay, pero yo en matemática me va mal o yo con los números no funciono mucho o yo tengo dificultades con la contabilidad. Por ahora. Pero nadie que quiera entrar a construir un negocio puede cerrarse y decir no voy a poder. Como decía Mark Twain, si crees que no puedes o si crees que puedes tienes la razón. O sea, si vos crees que no podés no vas a poder y si vos crees que podés sí vas a poder. Entonces, cada quien se tendrá que plantear pero no se vale que lleguemos a hacer una visita y digan ay, no, no sé cómo voy a vender. No, tenés que tener una idea. Tenés que empezar por saber y bueno, cuánto te cuesta y tenés que saber cuánto esperás vender y tenés que saber cuál va a ser tu punto de equilibrio. O sea, el punto de equilibrio es en qué momento ya lo que me ingrese por lo menos me va a pagar todos los gastos. Ese tipo de elementos son fundamentales y ninguna empresaria puede decir ay, no, tengo problemas con los números. No, por ahora y empiezan a ver cómo cambian. Ok, finalmente, no ser realistas. No hay nada peor en un momento determinado que plantearse en ese sentido un proyecto sin criterio de realidad. Hay veces uno se enamora tanto de su hijo, de su producto de su idea que está dispuesta a morir con las botas puestas. Eso no es inteligente. En realidad podríamos creer que eso va a ser premiado en otra vida. Yo les diría que no está comprobado y que lo más seguro que no. Perdón, lo más seguro que no sé y andás a ver si será así o no. No puedo decirlo. Pero en todo caso, a lo que vinimos, si nosotros queremos construir un mundo diferente y queremos construir algo distinto y queremos construir una empresa que nos trascienda a nosotras, que dé trabajo a gente amiga, que dé trabajo a nuestra comunidad, eso nos va a significar un compromiso. Por lo que veo, todos los aquí presentes están asumiendo ese compromiso. Ese compromiso es con uno mismo, es con la vida y es con la posibilidad. De donde no había nada, haya algo. Y algo que el día de mañana, con suerte, yo sí les digo, una empresa es como un hijo. Nosotros nos moriremos, pero la empresa no tiene por qué morir. Y eso es algo que vale. Entonces, desde ahí, lo único que me queda es decirles muchas gracias. En realidad, nos encantaría haber hecho un proceso mucho más participativo, pero ustedes han visto que hemos tenido que correr con el tiempo. En realidad, las metas eran muy ambiciosas para la sesión de hoy y creo que de alguna manera nos queda la satisfacción de la oportunidad que se planteó de parte de todos y de parte de los organizadores que eran la Cámara de Comercio de Costa Rica, Banca Mujer del Banco Nacional de Costa Rica y la Dirección de Extensión de la UNED que es la anfitriona en el día de hoy. Así que, a partir de aquí, le cedo la palabra. Muchas gracias, don Ignacio. Muchas gracias, don Ignacio, por también esos conocimientos. agradecerles por estar presentes en todas estas capacitaciones. Nada más, tenemos la última parte que también es igual de importante. Vamos a pedir a María Elena que nos ha compartido un breve minutito. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Elena Funier, trabajo como extensionista de la… Gracias. Trabajo como extensionista de la Dirección de Extensión Universitaria de esta institución. Nada más quería compartirles que estamos ofreciendo unos cursos sobre manejo integrado de los desechos sólidos y líquidos postconsumo a nivel empresarial y también a nivel de las comunidades para que, si tienen el gusto, se puedan comunicar con nosotros. Sí, no escucha. Perdón, es que, sí, es que como, ya hay que cerrar. Pues nada más eso les queríamos compartir. Repito, tenemos, podemos ofrecer unos cursos sobre manejo integrado de los desechos sólidos y líquidos postconsumo. Son talleres de capacitación que duran seis, son seis horas, o sea que se da en un solo día. Puede ser para empresas, eso sería cobrado, o para las comunidades, principalmente las rurales, en este caso, no se cobran. Entonces, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Perdón. En la Dirección de Extensión Universitaria de acá de la Universidad de Costa Rica, de la UNED, perdón. Perdón. 25, 27, 25, 27, 27, 25, 27, y ahí que las pasen a Extensión Universitaria. 25, 27, 25, 27, que les pasen con Extensión Universitaria, por favor. 25, 27, 25, 27, es el número. Igual ella, la pueden ahora, dentro de unos minutos cuando terminemos, pueden ir a comentar y conversar con ella. Boris. Gracias. Brevemente, para el asunto de los premios, si usted está acá y se registró en la lista de afuera, entonces, su empresa va a ser estudiada por el proyecto que estamos creando en conjunto con UNED. que no se registrar entonces, si usted está acá,